Algunas partes del Reino Unido se han visto azotadas por fuertes vientos y lluvias torrenciales tras el paso de la tormenta Ashley, la primera tormenta con nombre de la temporada. La oficina meteorológica dijo que la tormenta probablemente traerá una amenaza de lesiones y peligro de muerte con vientos de hasta 80 millas por hora y fuertes lluvias esperadas en algunas áreas. A las 3 de la madrugada del domingo entró en vigor una alerta amarilla por vientos para toda Escocia e Irlanda del Norte, así como para partes del noroeste de Inglaterra y Gales. Las alertas se mantendrán hasta la medianoche. Se emitió alerta ámbar para el noroeste de Escocia desde las 9 de la mañana hasta la medianoche y la oficina meteorológica advirtió que es probable que haya lesiones y peligro para la vida debido a grandes olas y material de playa arrojado a las carreteras costeras, frentes marítimos y propiedades. Se emitió advertencia amarilla para el suroeste de Inglaterra y el sur de Gales hasta el mediodía de este domingo advirtiendo que los viajes podrían verse interrumpidos y el suministro de energía también interrumpido con posibles inundaciones. La oficina meteorológica dijo que este domingo sería un día muy ventoso con vientos con fuerza de tormenta en el noroeste y lluvia y ráfagas de viento moviéndose hacia el este, aunque se esperaban periodos soleados más tarde. En algunas partes del oeste de Escocia podrían registrarse ráfagas de viento de entre 112 y 130 kilómetros por hora durante la tarde. Decenas de miles de hogares sufrieron cortes de electricidad en toda la isla de Irlanda. Las condiciones tormentosas también provocaron la cancelación de varios vuelos incluidos en los aeropuertos de Dublín y Belfast. Los fuertes vientos huracanados continuarían hasta el lunes por la mañana. Escombros y árboles caídos podrían causar bloqueos en carreteras. El aviso más severo será ámbar y estará vigente desde las 9 horas de este domingo hasta la medianoche y el amarillo entre las 3 y la medianoche. Este domingo por la mañana está vigente otro aviso por fuertes lluvias en el suroeste de Inglaterra y el sur de Gales con una precipitación de hasta 65 milímetros. No te pierdas las actualizaciones, suscríbete y comparte este vídeo.